Hola viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo va esa vida? Espero que muy, pero muy bien y me alegro muchísimo por eso. El tema de hoy, a raíz de muchos comentarios que he ido recibiendo, es si estás planificando un viaje desde tu país, vamos a suponer que tú eres ecuatoriano y quieres volar desde Quito a Montreal o Toronto en Canadá, ver si realmente te sale a cuenta, por muy barato que sea, utilizar una línea estadounidense. Sabemos que a la hora de hacer una conexión de vuelos o mal llamada escala en Estados Unidos, tendrás que pasar migraciones, aduanas y una serie de trámites, que es una pérdida de tiempo y de dinero. Por eso te quiero hacer este vídeo, para que puedas calcular a ver si esa diferencia de precio de pasaje realmente justifica. Así que bueno, vamos a la presentación y empezamos. ¿Utilizar compañías estadounidenses sí o no? Bueno, el tema principalmente es, no si vas a Estados Unidos, obviamente, sino cuando vas, como decía recién, por ejemplo, desde Quito en Ecuador hasta Montreal o Toronto en Canadá. Y te aparece una oferta que es aparentemente interesante con compañías como Delta, United, American Airlines, que sabemos que tenemos que hacer una conexión de vuelos, un transbordo o mal llamada escala dentro del territorio estadounidense. Y esto ya es un problema serio en sí mismo. Tenemos que valorar o sopesar algunas cosas para ver si realmente esa oferta nos conviene o no nos conviene. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la normativa de Estados Unidos, que es un poco sacada de la galera, mi opinión personal, te exigen hacer migraciones y aduanas en su territorio, aunque no te vayas a quedar allí. Y para eso tienes que tramitar una visa de tránsito, que es la C-1. El tema es que esta visa C-1 no es tan simple tampoco. Prácticamente son los mismos pasos y los mismos procedimientos que la B-1 y B-2, que son para negocios y turismo, la normal. Sí, ellos te van a decir que con esa visa de tránsito te puedes quedar hasta 29 días en el territorio estadounidense. Pero si tu idea es por ahí, tienes que hacer un transbordo en Nueva York y dices, bueno, ya que estoy ahí, me quedo 3 o 4 días, aprovecho y conozco, bueno, perfecto. Pero si simplemente es una conexión técnica de 3, 4, 5 horas, es que no justifica. Primero tienes que completar el famoso formulario de S-160 a través de internet, como para la visa B-1 o B-2, exactamente igual. Sacar el talón, ir al banco y pagar el arancel, que es exactamente el mismo de la B-1 y B-2, son 160 dólares por persona. Con lo cual, eso solo tenemos que sumar el costo del pasaje que te está figurando en la oferta. Luego, si vives en una ciudad donde no hay embajada y te tienes que trasladar posteriormente para esa cita previa o esa entrevista para otorgarte la visa, ya ahí tienes que calcular pasajes de ida y vuelta, gastos de comidas, posiblemente te tengas que quedar una noche, o sea, pagar un hotel, ir sumando todos esos gastos. Además, si vas a estar un día o dos días sin trabajar, especialmente cuando uno es autónomo o trabaja por cuenta propia, es tiempo que estás perdiendo de trabajo y dinero que estás dejando de ingresar. Todo eso hay que sumarlo y ver si realmente te justifica la diferencia de precio de una compañía como esta a otras que van por otra vía. Yo aquí lo que les recomendaría en estos casos es buscar principalmente, aplicando el mismo ejemplo de esta ruta, en lugar de una compañía estadounidense, por ejemplo, ver Air Canada o Canadian Pacific, que pueden tener vuelos directos, aunque sea más cara. O bien, por ejemplo, otra opción con Aeroméxico, haciendo de Quito a México, en México a Montreal, con una conexión normal, sin necesidad de visados ni de problemas. ¿Cuál es el problema principal que se presenta en la conexión en Estados Unidos? Más allá de lo que vimos recién de la tramitación de la visa, el coste que tiene, los trastornos, los problemas. Vamos a suponer que te la dan sin ningún tipo de inconveniente. La visa, como cualquier otra visa, no garantiza la entrada al territorio de Estados Unidos. Simplemente te permite llegar hasta migraciones. Después va a depender del oficial de migraciones, de lo que él vea, lo que él considere, el estado de ánimo que tenga ese día, si te admite o te niega la entrada. Si estás en tránsito y te niegan la entrada, te han cortado el viaje a mitad de camino. Tendrás que volver a tu país y es un problema. De todos modos, si te admiten que es lo más normal, lo más habitual, si tu equipaje fue facturado hasta destino, bueno, ya ahí te ahorras un problema. Porque no tienes que esperar en la cinta, retirarlo y demás. Si no fue facturado a destino, tendrás que ir a la cinta transportadora y esperar para retirar tu equipaje. De todos modos, aunque haya ido a destino, tendrás una vez que pasaste por migraciones, ir a pasar por aduanas. Tu equipaje de mano, que te lo van a revisar y demás. Todo eso es tiempo que se pierde. Son colas. En migraciones, si bien tienen una cierta prioridad los pasajeros en tránsito, que los van a hacer adelantar en las colas, pero te vas a perder mínimo una hora, tranquilamente. Y dependiendo de la hora del día que llegues, si hay mucho movimiento o no hay movimiento de pasajeros. En aduanas, otro tanto de lo mismo. Una vez que sales de ahí, si habías retirado tu equipaje, tendrás que ir al mostrador, al counter de la línea aérea, a volver a despacharlo, facturarlo al destino final. Si no lo tuviste que retirar, tendrás que regresar, pasar los controles de seguridad como si comenzaras el vuelo de nuevo, volver a pasar migraciones y recién ahí a preembarco para esperar la salida del otro vuelo. Bueno, con todo esto lo que quiero decir es que tienen que tomarse márgenes muy amplios para no andar corriendo, no andar desesperados. Y siempre en lo probable, en lo posible, perdón, la reserva hacerla toda junta y en un mismo billete. Porque si por cualquier demora, porque hay mucha gente y todo se atrasa, pierdes el segundo vuelo, que por lo menos la línea aérea te lo cubra buscándote un lugar en el primer vuelo disponible. Que también puede ser un problema, porque por ahí no es ese mismo día, hay que esperar un día o dos días. De otra manera, si lo llevas por separado, perdiste el segundo y ahí te quedas tirado, tendrás que comprarte otro pasaje de otra compañía. Entonces, todo esto tenerlo muy en cuenta, porque influye mucho en el coste final. Y principalmente la tensión nerviosa, los nervios, las carreras que uno se manda en el aeropuerto para poder llegar con todos estos trámites que hay que hacer de por medio, que son largos, son complicados. A veces, como decía recién, si es una hora pico, una hora punta, que te encuentras con muchísima gente, todo se extiende, todo se alarga. Entonces, ver, si yo por lo menos lo que haría en un caso de estos, si no veo una diferencia de 400 dólares o más en el precio del pasaje, directamente ni la tengo en cuenta. Me voy por otra vía y me ahorro todos los problemas. Esto es principalmente válido para ciudadanos latinoamericanos. En el caso de los españoles, que utilizan el formulario de esta, que se completa por internet, es muy simple. En Estados Unidos hay 38 países del mundo que no le piden visa, los miembros de la Unión Europea, entre ellos, de los cuales son 28. O sea que el resto del mundo, todos tienen que sacar la visa. Como les decía, en el caso de los europeos, simplemente con ese formulario metido dentro del pasaporte, además tienen un sector, una sala independiente de migraciones, que pasan junto con los ciudadanos estadounidenses y el trámite es muy, muy sencillito. Pero para los que no tenemos esa posibilidad, hay que tomar márgenes muy amplios y estar dispuestos a correr y a gastarnos un dinero extra. Así que, bueno, la definición o la conclusión final es, si no hay más remedio, si los demás vuelos están completos, o la diferencia de precios es de 400 dólares o más, entonces, bueno, utilizar una compañía estadounidense. Si no, buscar salida por el otro lado y te ahorrarás muchísimos, muchísimos problemas. Así que, bueno, amigos, espero que este datito les sea de utilidad, les sirva a la hora de planificar el viaje. Como siempre, les pido que si no están suscriptos, lo hagan. Hay un botoncito por aquí abajo para que aprieten y simplemente con eso quedan suscriptos. Que le den un like si les ha gustado, que lo compartan con amigos que estén por viajar y como siempre, darles las gracias por estar ahí. Y ya nos vemos en el próximo vídeo con otro tema. ¡Hasta la próxima!